Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos activar la guía por voz en Google Maps. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es abrir la aplicación de Google Maps y para activarla tenemos que empezar una ruta. Por lo tanto, simplemente ponéis dos puntos aleatorios, da igual, es simplemente para poder activar esta opción y le damos abajo a la izquierda para empezar la ruta. Seguidamente, ahora sí, en este menú, esta opción que estáis viendo es para activar la guía por voz. Por lo tanto, si lo encontráis de esta manera, simplemente pulsáis y ya se activará y empezará a indicaros por voz los diferentes cambios que tenéis que hacer en vuestra ruta para llegar a vuestro destino. Es así de simple. Y una vez que lo hemos activado, a partir de ahora todas las rutas que empecéis ya estará activado por defecto. Esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!